Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi muerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbró el ruido De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Toda dulce y total Renunciación Y cuando Es el ladro Realiza El prodigio De amar Hay campanas De pieza Que cantan En el corazón De mi soledad En el corazón De mi soledad Se entrega el alma Toda dulce y toda reconciliación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de Amán, Dios mío Ahí cantan las mujeres que cantan en el corazón Amén